En el año 59, Fidel dijo, no le decimos al pueblo, cree, le decimos, lee. No quería que la gente se adhiriera a la revolución por fanatismo. Quería que la gente se acercara a la causa de la revolución a partir de su razonamiento, de sus conocimientos, de su cultura política, de su cultura general. Era un intelectual más, era un extraordinario intelectual, un brillante intelectual. ¡Gracias!